El establecimiento Cabañas el Refugio de Juan, situado en el corazón de la campiña, en Mina Clavero, sirve un desayuno continental y ofrece piscina al aire libre y conexión wifi gratuita. Este establecimiento cuenta con jardín grande y está a solo 400 metros del balneario de aguas termales de la Toma. Los bungalows están totalmente equipados y presentan una decoración sencilla con mobiliario de madera. Todos disponen de baño privado, televisión vía satélite y ventilador. El establecimiento Cabañas el Refugio de Juan cuenta con parque infantil, mesas de billar y variedad de juegos. También hay zona de barbacoa. El establecimiento Cabañas el Refugio de Juan ofrece aparcamiento gratuito y está situado a 4,5 kilómetros del centro comercial de Mina Clavero. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!